Chanchillo Mira como se baila Mira que fácil es Cuando tú no bailes Te divertiré Chanchillo Chanchillo Bailemos Pero chanchillo Gocemos Pero chanchillo Bailemos Pero chanchillo Gocemos Mira como se baila Mira que fácil es Cuando tú no bailes Te divertiré Chanchillo 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 Por Chanchillo Gente Chanchillo No Chanchillo La ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!